Hola, un saludo a todos los que todavía están en sintonía con Telesur a esta hora. Desde La Habana, Cuba, el tema que ponemos hoy sobre la mesa tiene que ver con el último escándalo. Escándalo podría llamarse, vamos a analizarlo con nuestros invitados de hoy, pero son los nuevos planes subversivos contra Cuba, nuevos viejos planes. Planes que siempre han estado en la agenda de Estados Unidos hacia Cuba, pero que ahora tienen las características de la nueva tecnología y también de los rostros jóvenes que buscan conquistar para ello. Y están con nosotros de nuevo Iroel Sánchez, periodista, es bloguero, tiene su blog La Pupila Insomne, una de las más populares en la red de redes en Cuba, y Cristina Escobar, periodista del sistema informativo de la televisión cubana. Con ellos dos que siguen día a día también el movimiento de la información en la red de redes, vamos a analizar el último escándalo en relación con la subversión anticubana que se practica desde el gobierno de los Estados Unidos. Si les interesa el tema, acompáñenos, solo por Telesur. Poco después de la detención del contratista Alan Gross, se iniciaba un nuevo proyecto contra Cuba a cargo de la ya conocida por los cubanos Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, publica el más reciente reporte de la agencia estadounidense Associated Press. Los enviados trabajaron de manera encubierta con la fachada de turistas comunes. Un taller de prevención de VIH-SIDA fue uno de los recursos que utilizaron los agentes para ocultar el verdadero propósito de uno de sus viajes. Cuando vi los patrocinadores, vi uno con una identificación de la USAID y le dije que mis actividades no podían estar asociadas a estas personas ni a ese grupo. Sin embargo, los planes estaban plagados de incompetencia, señala el reporte de la AP. En tan solo 30 minutos, los enviados recibieron la supuesta preparación necesaria para evadir la inteligencia cubana. Y agrega que la docena de latinoamericanos reclutados para realizar las acciones recibían un salario de 5,41 dólares por hora. El programa de los agentes viajeros utilizó tácticas de espionaje para ocultar sus actividades. Por ejemplo, los códigos para comunicarse. Me duele la cabeza significaba que tenía la sospecha de ser monitoreados por las autoridades cubanas. Tu hermana está enferma. Era una orden para cortar el viaje. Para evadir las autoridades cubanas, los viajeros instalaban contenidos de aspecto inocente en sus computadoras portátiles. También utilizaron memorias flash cifradas para esconder sus archivos y enviar mensajes de correo electrónico. Algunos de los jóvenes agentes fueron a las universidades cubanas. Su misión, según documentos y entrevistas obtenidos por la AP, era reclutar a estudiantes con el objetivo a largo plazo de que actuaran en contra del gobierno cubano. Así visitaron las residencias estudiantiles de una universidad en Santa Clara y viajaron los fines de semana a conocer a las familias de los educandos. ¿Cómo se sentiría uno cuando le brindan una amistad de este tipo? A mí no me gusta ni mentir ni manipular. Después de visitar dos universidades en igual número de ciudades, los consultores venezolanos identificaron a un grupo meta. Seleccionaron a aquellos que demostraron habilidades organizativas en el desarrollo de un festival universitario. Sin embargo, los jóvenes cubanos dijeron a Associated Press que los agentes del gobierno norteamericano confundieron el quejarse del estado de las cosas típica del pueblo cubano con el asumir tendencias disidentes. Evidencia la denuncia de la AP que la USAID y su contratista Creative Associates International continuaron los programas subversivos contra Cuba a pesar de que los funcionarios estadounidenses dijeron en privado haber suspendido los viajes a la isla tras la detención del contratista Alan Gross. Cuando conocimos los detalles de este programa no solamente nos dimos cuenta del gran gasto de presupuesto sino también de que esto podría comprometer nuestra nación en cualquier parte del mundo. Contradictoriamente, el nuevo proyecto subversivo muestra que a pesar del acercamiento entre los dos países que anunció el presidente Barack Obama el propósito de destruir la revolución cubana se mantiene vigente y con fuertes recursos pues el proyecto de agentes viajeros a Cuba fue financiado con el mismo dinero federal que pagó por el programa Zunzuneo. Bueno, esta fue la noticia del amanecer de esta semana no voy a decir de este día, día además que es de aniversario de Cuba Debate el sitio web en Cuba que se hizo por un grupo de periodistas lo hicimos un grupo de periodistas para luchar contra el terrorismo mediático pero decía que quizás ustedes dos me pueden corregir ¿se puede hablar de un escándalo? ¿es el último escándalo en relación con la subversión anticubana? ¿se escandalizó? ¿salió más allá de las fronteras nuestras? a pesar de que el video es de AP pero ¿hasta dónde llegó el insulto con lo que está ocurriendo? yo pienso que es un escándalo si tenemos en cuenta que normalmente no vemos en la prensa norteamericana temas que sean tan coincidentes con denuncias continuas que ha venido haciendo Cuba durante 55 años en ese sentido y en el sentido de la repercusión AP es una agencia de importancia por tanto varios medios replican sus contenidos en ese sentido pone una vez más porque además es que no es la primera vez este año que eso pasa ya con el asunto del Twitter cubano hizo un zuneo también tuvo mucho no solo por la noticia en sí misma sino por los cuestionamientos que generó dentro de Estados Unidos con el tema y yo le llamaría un escándalo al interno de lo que tiene que ver Cuba-Estados Unidos y las relaciones entre ambos países y cómo eso se está redefiniendo en estos momentos porque de que hay un proceso de redefinición por parte de Estados Unidos lo hay a partir de determinadas corrientes ascendentes que están llamando un cambio de política hacia Cuba ya es una visión mucho más profunda pero yo preguntaba escándalo en el término más digamos elemental se ha llegado a saber más allá de lo que se discute hoy en Cuba o por ejemplo en un canal como Telesur cuánto tiene que ver el plan subversivo concreto de ir a planificar acciones para el cambio del régimen en Cuba abiertamente con jóvenes cubanos Sí, sí, en este caso el reportaje es muy detallado y ha sido como decía Cristina reproducido en muchos medios, ha tenido una enorme repercusión incluso ha dado lugar a muchos de los chistes este senador Patrick Ligi dijo a partir de esto que se decía en la poca preparación, tiene gente muy joven preparados a procesos de medicina la próxima vez enviamos un adulto Sí, por los personajes que usaron para tratar de introducir esa Exacto, es un nivel de improvisación o sea, es el mismo nivel de improvisación lo importante es gastar el dinero que ha tenido históricamente por un lado los Estados Unidos, la CIA, todo eso tú ves un nivel de sofisticación utilizar el mismo de armamento super escondido tecnología de punta pero a la vez con un nivel de improvisación y de torpeza humana que es la ineptitud misma que es lo que dicen los propios críticos dentro de los Estados Unidos hemos hecho el ridículo Yo diría que detrás de esto lo que hay lo que ha habido a lo largo de 55 años en relación con Cuba es subestimación y en eso hay desprecio incluso por la juventud cubana cuando se pretende que siga esto pero tenemos que ir a corte perdóname, tenemos que ir a corte enseguida volvemos hoy hablamos de los nuevos, viejos planes subversivos contra Cuba es el tema de la Mesa Redonda Internacional de Telesur acompáñenos Sigo recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo Sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos MP3, música para el tercer milenio todos los sábados solo por Telesur Más de 215 millones de personas Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración entre fronteras todos los jueves solo por Telesur Oye y la USAID va de un traspiés tras otro yo creo que como dices tú hay un nivel de improvisación de quererse apropiar el dinero y lo demás va sobrando pero quizás es que a lo mejor el mundo se acostumbró a ver a los organismos de inteligencia de Estados Unidos con la ureola de invencibles y todo y chocando contra determinadas países no han podido No, ¿qué pasa? Bueno, tanto se habla de economía y de eficiencia incluso de la ineficiencia en Cuba Si tú quieres, los proyectos subversivos de Estados Unidos es la mayor muestra de una inversión realizada de manera sistemática a través del tiempo que ha fracasado Y tú no le pondrías también el nombre de burocrática Sí, sí, pero es una cosa o sea, es una insistencia en el fracaso digna de mejor resultado una cosa asombrosa porque no hay un cuestionamiento a la efectividad de ese dinero Tú lo puedes aplicar a esto, lo puedes aplicar a un proyecto como Radio Televisión Martí que ahora tiene la nueva estafa de trasladar eso a la Internet, esos mismos contenidos Es la renovación de la estafa y la promesa de que ahora sí con esto vamos a tener éxito y por eso hay frases muy reveladoras cuando lo del zunzuneo hubo un medio, creo que fue político más así el que llamó Bay of Tweets en alusión al fracaso de Playa Girón y ahora un otro medio que puso Bay of Tweets por los muchachos o sea, es como a lo largo del tiempo yo no me acuerdo si fue Michael Moore el que decía de que dondequiera que Estados Unidos sea asociado con los cubanos de Miami tiene el fracaso y el escándalo garantizado eso pasó en Bahía de Cochino pasó con el Watergate pasó con el Iran Contra pasó con el Ian y ahora está pasando con este tipo de proyectos de la USAID o sea, y en eso ha salido bueno, tuvo que renunciar Nixon cada vez que hay una asociación entre este grupo de cubanos de Miami y los más altos niveles de dirección de los Estados Unidos pueden tumbar el gobierno de Estados Unidos ¿Tú crees que le estarán rayando la pintura también a Obama por todo esto? Es una falta, bueno, por lo menos hay altos niveles del Departamento de Estado implicado y ha salido a la luz cuando es un tsunami hay un inspector ahora trabajando y que ve que eso es Ahora, antes de entrar en esas profundidades que yo decía ahorita que Cristina plantea también de las políticas que se mueven dentro de Estados Unidos como joven, como mujer que tiene 26 años que acaba de egresar de la universidad Cristina forma parte de ese universo de jóvenes a los que quisieran utilizar para sus políticas yo pregunto también un análisis ¿Cómo ves tú? ¿Cómo recibes tú? Desde la perspectiva periodística pero desde la perspectiva de una mujer joven que puede ser pasto del trabajo de estas agencias Hay un patrón continuo de que la generación esa que nació digamos después del año 86 más o menos que es una generación que creció con la crisis económica de los años 90 en Cuba y que además que tendrá que vivir sin los líderes históricos de la revolución pues hay una intención que además recibe un bloqueo muy fuerte que recibe el contexto socioeconómico que vive Cuba hay una intención de que sea precisamente hacia las personas de esa edad en que se orienten desde los paquetes de Barack Obama cuando asumió la presidencia se decía, son documentos públicos se decía, los grupos vulnerables para nosotros son las mujeres, los homosexuales, los jóvenes las personas de piel negra es decir, era una continuidad en ese sentido y sí, por supuesto es confeso el hecho de que lo están dedicando Zunzuneo era para personas jóvenes que querían comunicarse a través de celulares y no conocían cuál era el fin de esa red y en este caso volvemos a verlo la intención de ir a universidades de identificar personas que pudieran convertirse en líderes de activismo contra revolucionarios sí hay una intención lo que pasa es que sí volvemos al tema de la subestimación constante son jóvenes que además han recibido una formación y una historia determinada y una comprensión política el pueblo cubano es un pueblo con una alta conciencia política que les da capacidad para interpretar estos eventos más allá de eso en Cuba, y eso es interesante a mí me parece para la audiencia de Telesur lidiar con Estados Unidos pactar o aliarse de alguna manera con Estados Unidos en términos de derrocar la revolución es considerado un tipo de traición por tanto hay una identificación entre el proyecto de país muy estrecha que no tiene nada que ver con los intereses históricos de Estados Unidos hacia Cuba que siguen siendo los mismos aunque ahora sea a través de Zunzuneo y aunque ahora sea a través de este tipo de programas viajeros esto no quita que pueda haber cuotas de ingenuidades de ingenuidades y también de nobleza en parte de esa propia juventud cubana que ve con buenos ojos el acercamiento y que se rompan los históricos desentendimientos es un poco insólito que de países que tienen problemas de salud enormes vengan a ayudarnos a Cuba a resolverlo que era la fachada de este caso no te estoy hablando ya de los Estados Unidos que tiene varias veces la tasa de infección de SIDA que era el tema de una de las fachadas que se usó para esto de la de Cuba sino de otros países como Perú como Costa Rica y además Cuba tiene una organización social alrededor de la salud y de participación que no que no o sea que es envidiable pero fíjate tú vas por un punto que a mí me parece también porque yo quería retomarlo ahorita resulta francamente ofensivo no solo porque es un tema de salud si hay un tema en el que se le reconoce a Cuba que es una de las columnas que sostienen el templo de la revolución es el tema salud pero haber utilizado fondos para la subversión en Cuba en nombre de campañas contra el SIDA la senadora Barbara Lee por ejemplo decía con indignación que en los Estados Unidos que supuestamente ya participa en programas de prevención de SIDA en otros países esto desacredita todos esos programas pero además sucede otra cosa que es de un cinismo asombroso Estados Unidos hace dos años bloqueó transferencias a Cuba del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA de cuatro millones de dólares que impidieron adquirir medicamentos realizar programas de prevención en Cuba y ahora viene el nombre de enmascarado de la lucha contra el SIDA a hacer un programa para el cambio de régimen fíjate me quedan unos segundos de este bloque y vuelvo con Cristina porque decía el reporte que escuchábamos al principio que se ha confundido la queja que caracteriza al cubano y al joven sobre todo también de inconformidades con lo que puede estar funcionando mal en la sociedad con deseos de cambiar o de ir contra la revolución tratar de hacer coincidir determinadas dificultades en la vida cotidiana con un proyecto contra revolucionario ese es el propósito pero es algo tan ilusorio pensar que una persona porque tiene una dificultad concreta pueda aliarse o una insatisfacción o un descontento determinado pueda aliarse con proyectos de este tipo y además con personas que tenían una muy baja preparación porque estamos hablando de un programa al final eran jóvenes que tenían muy baja preparación y venían aquí a recabar información de inteligencia básicamente realmente el proyecto en idea pudo haber sido algo como eso pero en la concreta era mucho más chiquito y mucho más inocente ¿tú te acuerdas en los años 90 cuando el carril doble carril y al final tuvieron que cerrar el programa porque los que venían aquí a persuadirnos de que lo nuestro estaba muy mal y que había que cambiarlo terminaban yéndose con la idea de que había que cambiarlo allá eso es lo que están diciendo las encuestas ahora también son las visitas de los norteamericanos a Cuba bueno tenemos que volver a corte hacia un tercer segmento siga con nosotros hoy hablamos de los planes supercibos contra Cuba a propósito del último escándalo será el último por lo menos el más inmediato análisis político de noticias internacionales en pleno desarrollo conducido por el periodista y corresponsal de guerra Walter Martínez cualquiera sea la realidad hoy se la vamos a mostrar Dosier nuevo horario de lunes a viernes solo por Telesur Te 지원 Radio ios de la knobs te 프o muy bien muatura com tres helt persones pot lueso mi Voy a hacer una pregunta. Lo que se está asistiendo hoy son revelaciones que ha hecho la agencia AP, que es una agencia, no voy a decir paraestatal, pero muy asociada al gobierno de los Estados Unidos, que son hechos ya consumados. Es decir, fue un fracaso. Esto se revela cuando ya se ha demostrado que es un fracaso. Y uno siempre se pregunta por qué. Hay fuerzas dentro de los Estados Unidos que se están moviendo contra esto. Es un deseo también de una agencia de limpiarse porque durante años no estaba, digamos, denunciando los escándalos que tenían que ver con esta política. Está creciendo una política que está contra la política contra Cuba. Perdonen el juego de palabras. Los dejo con estas preguntas sobre la mesa. No, a ver. Es obvio que en los Estados Unidos hay crecientes fuerzas dentro incluso de los sectores de poder que se oponen a la actual política de Estados Unidos de Cuba, lo cual no quiere decir que estén por una relación de respeto con la revolución cubana, sino es un camino que obviamente ha fracasado y todo el mundo, así lo dice, hasta el propio presidente Obama a finales del año pasado lo reconoció en un discurso y están volviendo, están tratando... ...a seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente, ¿no? Eso es una cosa. Pero también que otras personalidades estadounidenses lo han dicho y tampoco son amigos de la revolución cubana ni del socialismo, el hecho de que Estados Unidos tiene una agencia a la que ellos le han asignado una misión en el mundo de fomentar la imagen de Estados Unidos con programas de ayuda al desarrollo, programas de vacunación. Hace poco hubo un escándalo en Pakistán porque la CIA usó un programa de vacunación para buscar información sobre Osama Bin Laden. Y bueno, esto desacredita al gobierno de los Estados Unidos y las personas que tienen interés en preservar la imagen del gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, se preocupan por esto. Esto le hace daño al gobierno de los Estados Unidos. Y además, hay personas que también creen que las cosas deben funcionar como están, que para eso está la CIA, hay una comunidad de inteligencia y que esto es una agencia de ayuda al desarrollo y que si es una actividad encubierta debe tener el tratamiento legal que tiene una actividad encubierta. Ahora, ahí vamos a suplantar. El hecho de que la USAID haga ese tipo de trabajo encubierto, está suplantando funciones que antes tenía la CIA, pero con el rostro más lavado. Las está suplantando o siempre fue concebida la USAID para canalizar esos fondos con supuestos programas de ayuda. Yo creo, en mi opinión, que sí hay una reorientación de este tipo de trabajo a partir de Hillary Clinton, Obama, en el poder, de una redefinición de ese tipo de diplomacia para el desarrollo, donde las embajadas, las agencias del Departamento de Estado tenían más poder y empezaban a asumir actividades que antes podían ser de la CIA a la CIA. Tiene un prestigio negro detrás, tiene una historia muy oscura. Tiene un prestigio. Efectivamente. Y la USAID, de alguna manera, con la cara esta de la ayuda humanitaria, de alfabetizar, de llevar comida a determinadas comunidades, pues llegaba allí y podía recabar información con más facilidad, que fue lo que hicieron en Cuba también, aunque no está la USAID en el país, como si lo estaba en Bolivia, si lo estaba en Ecuador, y ahí ya tuvieron problemas. Bueno, y ya salieron bastante desprestigiados casi. Ahora, hay una gran contradicción. Ese gobierno o esa agencia informativa que también hace esta revelación se escandaliza y todo el mundo que tiene una cuota de decencia se escandaliza. Y las autoridades norteamericanas, sus voceros, diciendo que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos, cuando digo el gobierno, es ese que no cambia, a lo largo, no de cuatro, ni de veinte, ni de treinta años, sí estamos por el cambio de régimen en Cuba. Con lo cual, la labor subversiva está dentro de la ley anticubana. No, ellos tienen eso por ley. Y tienen la ley Helburton, que encarga eso. Y tienen un programa que se elaboró durante la presidencia del presidente Bush, que busca esos objetivos. O sea, todo eso tiene un respaldo legal y forma parte del consenso político en Estados Unidos. Hay que cambiar el régimen en Cuba. Lo que se discute son los métodos, no el objetivo. Ese es el nuevo cambio, el nuevo comienzo, vamos a ver, a discutir el tema de la manera. Pero ahora, es muy peligroso además, porque en el momento en que arranca este programa, acaba de ser detenido un estadounidense en Cuba por participar en este programa. Y lo están poniendo, o sea, en peligro aún más. Y están poniendo más personas en peligro. Lo que pasa es que igual, son los latinoamericanos. Es la carne de cañón. Yo estaba viendo, costarricense, venezolano, peruano. Eran los jóvenes que venían a hacer la labor subversiva a Cuba. Hay que recordar como los que vinieron a poner bombas en los noventas. No, y los que vinieron hace poco a tirar volantes. Porque ya los... Cuando la visita del Papa Benito... Los mercenarios con que Estados Unidos cuenta en Cuba no se atreven ya ni a tirar volantes. Tienen que importar los tiradores de volantes. Y lo otro es lo poco que les pagan, como dijiste tú en tu blog. Me queda un minuto, pero quiero ver con Cristina, que ha abordado bastante ese tema. ¿Estamos asistiendo, en este caso, a un ensayo de guerra de cuarta generación con Cuba? ¿Es parte de eso? Sí, y una de las fases es la preparación del terreno, que implica llevar personas al lugar, recabar información, hacer perfiles, identificar posibles líderes. Eso está descrito en la circular 1801 de la guerra no convencional del ejército de los Estados Unidos. Para al final, después, en las fases de más violencia, pues organizar guerrillas. Es decir, hacer grupos que puedan desarrollar un tipo de actividad contrarrevolucionaria, antigubernamental, como se le quiera llamar. Si el uso de las nuevas generaciones, el uso de las tecnologías de la informática, las comunicaciones, sí tiene que ver con esto. ¿Y qué estarían buscando? ¿Que ocurra en Cuba algo como las llamadas primaveras árabes, pero manipuladas como quieran los Estados Unidos? No, al revés. Yo creo que lo que ocurrió en las primaveras árabes, o lo que en algunos de estos lugares todavía continúa ocurriendo, porque en Libia no se ha resuelto el problema. No, se ha puesto peor. La situación de Siria, lo que pasa en Afganistán, lo que pasa en Irak, en ningún lugar de eso ha habido primavera. Realmente, el invierno se ha prolongado. Y entonces, lo que ha ocurrido ahí es precisamente los métodos que Estados Unidos ha aplicado contra Cuba a lo largo del tiempo. El terrorismo, el uso de mercenarios, el uso de la subversión, el uso de fuerzas internas en combinación con fuerzas del exterior, el uso de las emisoras de radio, de televisión. Yo creo que lo que diferencia es la realidad cubana. Lo que diferencia es la realidad cubana, donde por muchos problemas que tengamos, los jóvenes tienen una participación, la gente puede acceder a la universidad. Por ejemplo, ¿cómo tú vas a mandar jóvenes extranjeros a Cuba a relacionarse con los cubanos cuando la revolución cubana ha convertido la llegada al país de miles y miles de jóvenes latinoamericanos para estudiar e intercambiar con los jóvenes cubanos? En parte de la vida normal del país. Es decir, no están descubriendo al extranjero que llegó de repente y bajó un gozo. De pronto. Se me acabó el tiempo. Yo creo que han hecho una vez más el ridículo. Yo creo que sobre todo han subestimado. Han subestimado al pueblo de Cuba, han subestimado a su juventud, su cultura. Como decías tú, le mandan gente que quizás los jóvenes nuestros tengan que enseñar. Pero también puede ser un aprendizaje para que sepamos que seguimos en la agenda del imperio bajo el rótulo de cambio de régimen. Recuerde que puede visitar nuestra página web y también encontrarnos en Twitter, arroba Telesur M Redonda. Ahí puede comentar también lo que le sugiera nuestro espacio de hoy. Ya se nos acaba el día y se acaba la Mesa Redonda. Gracias, Iroel y Cristina. A ustedes gracias también la invitación para un nuevo encuentro en la Mesa Redonda Internacional. Desde La Habana, Cuba y solo por Telesur. ¡Gracias!